Bueno, estamos con Mario Porto, docente universitario, fue diputado nacional y director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Mario, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Qué gusto, buen día. Bueno, muchas gracias por aceptar esta conversación. Mirá, venimos conversando con distintos referentes de la política, con docentes, con investigadores. ¿Cómo ven la educación en pandemia? ¿Cómo ven la situación en general de la sociedad argentina, en particular del sistema educativo, en términos de lo que se, para decirlo rápidamente, lo que se pierde y lo que se gana? ¿Qué es lo que la pandemia deja afuera y qué es lo que la pandemia trae también, como nuevo, a la sociedad argentina? Sí, es muy interesante, Adrián. Vos has visto que es cuantiosa la literatura que ha aparecido sobre este tema, ¿no? Los que nos entusiasmamos en seguirla, al principio podíamos dar cuenta de los debates primeros y después nos rebalsó. Hoy la cantidad de textos es tan grande y por ahí uno encuentra recorridos. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener la sabiduría realista de que algo se pierde en este camino. Se van a perder, entre comillas, lo digo, contenidos y que habíamos pensado antes, pero se va a ganar la idea que teníamos todavía enciclopedista, que cuando enseñábamos creíamos que enseñábamos todo, ¿no? Entonces esa idea de la totalidad de la enseñanza se pierde y entonces se va a ganar en abordar los contenidos con la humildad de saber que uno enseña partes que puedan hacer comprender el todo, ¿no? Por otro lado, bueno, se ha perdido presencialidad y eso es muy fuerte porque, como muchos textos últimos lo han dicho con claridad, voy a nombrar fundamentalmente el de Dussel y la de Lío Pulfer y de Patricia Ferrante, bueno, ese invento extraordinario, como plantean ellos, que fue la escuela y la universidad no va a ser reemplazada y estamos esperando que regrese. Ahora, no esperamos que regrese igual, pero tampoco va a regresar totalmente distinta y en esa, yo diría, en ese profundo cambio sobre esa rica tradición va a girar la pospandemia, me parece. En tercer lugar, la presencia, o siguiendo con el segundo, la presencia de la escuela era tan importante que cuando faltó presencialidad quedamos en un vacío, pero después rápidamente fuimos tratando de resolverlo y ahí creo que los instrumentos que fueron incorporados virtualmente para la continuidad pedagógica no vienen para reemplazar a la institución escolar, pero vienen para mejorarla y para complementarla porque hemos hecho un inmenso ejercicio de su uso, los que pudimos usarnos, ¿no? Por supuesto. Así que, yo veo que va a haber mucho de pasado mejorado y cosas novedosas que se van a meter en esa estructura tradicional y saber que vamos a tener que trabajar mucho en recuperación de los chicos que tuvieron más dificultades de conectarse e ir a buscar a los que no se conectaron. Para hablarlo de manera ya, Adrián, digo, el fantasma del abandono, del desgranamiento va a estar muy presente y ahí vamos a tener que estar muy atentos. Me parece que en primer lugar. Y en segundo lugar, para dejarte hacer alguna reflexión a vos, no ser tan larguero, me parece que en segundo lugar vamos a tener la obligación de repensar el modo de abordar los contenidos y qué contenidos y con qué tipo de pensamiento vamos a abordar el aprendizaje del futuro, ¿no? Aprovecho tu experiencia política más amplia que excede lo estrictamente educativo y te pregunto, porque también es una época en la cual se ha dicho mucho respecto de que, bueno, se abren espacios para pensar desde otro capitalismo hasta otro mundo, digamos, hay otra época, ¿no? Pero ¿en qué sentido ves que la pandemia puede hacer posible que la Argentina inaugure o resuelva viejos problemas o te parece más bien que todo va a quedar como hasta aquí? Digo, porque hay una política, ¿no? En esa posibilidad de inaugurar lo nuevo, ¿no? Sí, a mí me parece que la crisis, que es un choque de crisis, ¿no? Porque la crisis sanitaria, más la cuarentena como principal herramienta para abordar el problema del virus y el parate de la economía como un hecho de consecuencia a la cuarentena, a la que se suma una crisis económica estructural que venía de antes y una coyuntura heredada por el último gobierno muy profunda. Entonces, vamos a tener crisis económica, social, vamos a tener crisis sanitaria o consecuencias de la crisis sanitaria y me parece que lo que hay que evitar es una crisis política. Eso me lleva a mí a pensar que es inevitable el hecho de pensar en la Argentina de manera diferente. Desde una discusión básica que es, ¿trabajamos en lo que nos une o trabajamos en lo que nos divide? ¿Trabajamos en los acuerdos o trabajamos en las confrontaciones? Me parece que eso va a ser fundamental. El revalorado rol del Estado no significa que el estatismo completo pueda solucionar los problemas, entonces eso nos va a tener que llevar a una relación madura con las fuerzas productivas, fundamentalmente con las dos clásicas, el empresariado y los trabajadores. Creo que hay caminos muy interesantes en los últimos días que a mí me entusiasman como replantear un modelo productivo desde las provincias hacia el centro, con una idea de federalismo potente, que si se une a una idea de democracia también muy caliente, muy intensa, de participación política, nos puede llevar a encontrar soluciones interesantes. Y me entusiasma una idea federalista del potencial del conjunto de la nación, frente a un país que se había ido, se había ido o se está yendo a veces muy estripitosamente hacia lo que podría llamar la conurbanización de la cultura política. Entonces a mí me parece que esto de regionalizar, federalizar y potenciar la producción del interior también nos va a llevar a una vacante que tenemos desde hace mucho tiempo que es replantearnos políticas de población. Si lo logramos eso, es un muy buen camino y creo que el otro camino para incentivar la producción es una intensa dedicación, una intensa voluntad de capacitar a los trabajadores argentinos y de capacitar a los jóvenes que terminada la escuela no se han incorporado al mercado laboral o aquellos que no han terminado la escuela. Un intenso programa de capacitación laboral para aquellos que están afuera del sistema laboral o del sistema educativo. O sea que el federalismo más capacitación puede llevarnos a un camino de transformación productiva interesante en el marco de una democracia más intensa, más participativa, con más volumen y con más racionalidad y más convivencia. Me quedé pensando en lo de racionalidad, porque también como en todas pandemias se exacerban las irracionalidades, los pensamientos mágicos y los giros hacia los extremos. Pero es cierto, eso que vos decís, combinar todo eso y saldar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina, por lo menos con algunos sectores que son importantes para que tengamos una sociedad más justa, es un elemento. Sobre todo en un momento en el que, como suele ocurrir con las grandes guerras y los momentos de grandes crisis, los países como los nuestros tienen alguna posibilidad. Que es breve, pero aparece una posibilidad de jugar. Eso es Adrián. Y tratar de lograr algún día esa difícil situación, lograr esa dificultad que es de transformar la sociedad sin necesidad de que haya una inmensa crisis o una gran guerra. Si logramos eso. Pero a mí me parece que federalismo productivo, masiva capacitación de los trabajadores, en una épica que supere la urgente coyuntura de resolver el hambre, que fue el primer plan excelente que eligió el presidente, pero que el objetivo mayor que tiene un plan de hambre es que se termine. El éxito de un plan de hambre es que no haya más plan de hambre. Entonces me parece que viene después. Si viene después es eso. Yo creo que esos dos modelos... Y sin duda la formación profesional va a ser un elemento vertebrador de este proceso. Sí, una formación profesional no entendida como una respuesta a un fracaso. En el sentido de la posibilidad pobre y descartable del chico que no tiene lugar en ningún otro, sino una posibilidad de crecimiento. Pero yo creo que los cambios de la matriz productiva y entender que hay nuevas formas de trabajo, como el tema de la convivencia, como el tema de la transformación institucional y el federalismo, y la mirada integracionista latinoamericana. Y el cuarto tema que para mí es la ciencia y la tecnología y la innovación y la investigación como modelo educativo, esos cuatro ejes que eran pre-pandemia están vivos. Porque hubo una vida pre-pandemia y nosotros vislumbrábamos el futuro desde esos lugares u otros. Ese es el que yo planteo. Entonces a mí me parece que retomar ese camino con algunas experiencias interesantes que nos ha dejado la pandemia que yo no desaprovecharía. La verdad que no desaprovecharía. Si querés te tiro los dos títulos y te la dejo picando. Dale, dale, dale. No, a uno me parece, estoy charlando, donde me convocan, una serie de pedagogías que parecería que son necesarias. Todos tendemos, vieron, toda la literatura tiende. Axel Rivas ha escrito sobre la pedagogía de la excepción. Pablo Freire nos ha generado una larga tradición sobre distintos tipos de pedagogía que fueron desde el oprimido hasta la de la esperanza. Y yo creo que la pandemia nos ha dejado dos o tres desafíos interesantes. Uno es una pedagogía de lo impensado, ¿no? Porque la pandemia fue lo impensado. Pero sí hubo como positivo que destruyó la idea conservadora de que se puede vivir solo de una manera, ¿no? Porque de un día para otro aprendimos a que había otra forma de vida. O sea, me parece que trabajar sobre lo impensado me parece desinteresante. Por otro lado, el tema del buen vivir, o del vivir bien, ¿no? Que la escuela trabaje esa idea porque la pandemia mostró una crisis de las megalópolis a la cual tenemos que apuntar, ¿no? Ya no se puede pensar en la post-pandemia, seguir viajar como viajábamos, tanto en su forma como en sus horarios. Estar acostumbrados a viajar colgados de un tren y una trayectoria de dos horas para ir al trabajo y otras dos horas para volver del trabajo, empieza a hacerse muy dificultoso. Ahora, la pandemia mostró que cuando paró la economía mejoró la contaminación ambiental, ¿no? Y aparecieron los animales que estaban escondidos en la ciudad, empezó a aparecer la flora y la fauna, la fauna en primer lugar y la flora también. Entonces a mí me parece que eso la escuela tiene que trabajar, ¿no? Y en tercer lugar, la lista sería larga, pero no quiero ser tedioso, en tercer lugar me parece que mostró a los descartados, ¿no? En el término del Papa Francisco, o a los ausentes, en la sociología de los ausentes que habla Boaventura. Mostró a los pobres, a los ancianos, ¿no? Mostró a los más vulnerables, por lo tanto a los invisibles. Una pedagogía de la visibilidad me parece que es un lindo desafío para la escuela, ¿no? Que muestre a los invisibles. Que no está muy lejos porque hay que abrir la ventana para verlos, pero no importa. La escuela tiene que mostrar toda la complejidad de la sociedad actual y además enseñar a ver. Y por último, esto que vos insinuaste en un momento, ¿no? Esta idea de calificar rápido, ¿no? Por el otro lado, sospechar rápido, ¿no? Primero sospechamos de los chinos, que parecía que eran los culpables de esto, y uno sospechaba de los chinos de China y de los chinos de la vuelta a tu casa. No, digo, todos los chinos parecía que traían el virus. Me parece que la escuela necesita mucho profundizar pedagogías del desprejuicio. Yo siempre creo cuando doy clase que si uno rompe algún prejuicio, la clase fue exitosa. Yo trabajaría mucho por ese lado. Y después te dejo el otro título, pero no lo desarrollo, que es vamos a tener que repensar mucho más en la escuela secundaria que se viene, porque vamos a volver en etapas muy escalonadamente, por regiones, por problemas sanitarios. La vuelta a la escuela va a ser lenta, pero lo más lento va a ser el conurbano secundario, me parece. Y ahí vamos a tener que dar respuestas no solo teóricas, no solo filosóficas, sino concretas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los profesores que tienen muchas escuelas? ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a usar lo virtual, ¿qué vamos a hacer con el cargo docente? Ahí vamos a tener que trabajar en el sistema, ¿no? En la administración del sistema con mucha solidez. Bueno, Mario, muchas gracias por este rato. Y nos quedamos los títulos para desarrollar después. Está muy bueno. Sí, pero gracias porque juntos pensamos mejor. Dale, dale. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.